Amigos de Persiguiendo un Sueño, estamos aquí en el CAR, en el Centro de Alto Rendimiento en espera de lo que nos vaya a decir el Vasco Javier Aguirre de acuerdo a los partidos de la selección mexicana contra el Valencia y por supuesto el México contra Estados Unidos en tierras de Guadalajara así es que esperen a lo que nos va a decir el Vasco Aguirre ¿Un juego para empezar con Valencia? ¿Cómo se acercan ustedes? ¿Cómo se acercan ustedes? Claro, es un partido diferente porque el Motovicius es contra un club pero nosotros si queremos llegar al Mundial de buena manera tenemos que enfrentar a todos los rivales y creo que vamos a tener la oportunidad de jugar contra un equipo que juega cada jornada junto entonces puede ser un rival así José, buen día. Sabes que no hay eliminatoria, pero en este momento ¿Qué tan importante es para quien se acercan a ser recurrente? Sí, claro, para mí es muy importante, digo, todos aquí, todos los que estamos en la selección queremos pelear un lugar, no soy la selección y creo que entre más convocatoria tenga, me van a poder ver más y me puedo hacer más importante para mí Osiel, buen día. Hoy, por lo que está pasando esta selección mexicana que no está yendo la gente ¿Sientes que se está devaluando la selección mexicana hacia el aficionado por no ir a los estadios? Y también en la Liga MX han habido bajas entradas ¿Sientes esa parte que se está devaluando mucho el fútbol mexicano? No, no comparto eso, yo creo que el fútbol mexicano siempre ha sido muy bien visto La verdad, eso de las entradas no sé cómo estén ahorita yo, no pero yo lo que siempre he sabido es que tenemos una gran afición y seguro van a estar apoyándonos ayer O sea, el buen día, más quizá a lo mejor de devaluado es un momento difícil porque la gente se acostumbró en los últimos 30 años a que México calificaba siguientes rondas y hoy se cuestiona mucho lo que está sucediendo ¿Esto también te puede servir a ti para catapultar o consolidar tu carrera de hacerlo bien? Claro, digo, para mí el jugar bien es lo que me va a poder llevar o me va a acercar al mundial digo, esa es mi intención siempre y creo que en lo personal y como grupo si jugamos bien nos va a ir muy bien en el mundial ¿Cómo analizas eso? De que México parece que la gente o a los medios no ha convencido, ¿no? Me parece dos copas del mundo atrás Sí, digo, siempre es difícil, es una copa del mundo a lo mejor, digo, no me tocó estar en esos procesos pero yo que lo vi como aficionado puedo ver que es algo difícil pero trabajamos siempre para hacer lo mejor y creo que eso es lo que vamos a hacer ¿Qué tan importante es hoy tener en el grupo a Ochoa de regreso, a Raúl Jiménez? Se le va a hacer un homenaje a Andrés Guardado Para ustedes como jóvenes en este proceso, ¿qué tan importante es su presencia? Claro, ellos son jugadores ya que llevan mucho tiempo acá que son referentes y ídolos acá en la selección creo que son jugadores en los que nos podemos apoyar son jugadores que pasan por buen momento y bueno, esto es bueno aprender José, un orgullo vestir la playera de la selección digo, ya lo decías, lo veías como aficionado hoy, eres parte de esta selección es un orgullo tener el escudo de la selección mexicana, ¿no? Sí, claro, es algo que desde pequeño siempre y hoy que estoy pues aprovechar la oportunidad y dar lo máximo de vida Gracias ¿Qué te está gustando de este proceso con Javier y con Rafa? ¿En qué momento? Pues al menos llevo un día, pero... Pero bien, creo que puedes ser un cuerno en cuerno con la experiencia de Javier y lo que fue Rafa Márquez entonces creo que Iván va a aprender un mucho de ellos y esperemos que nos vaya muy bien ¿Cómo te sientes ahora en tu regreso a selecciones mexicanas? Estoy contento, creo que siempre ha regresado a selecciones es una ilusión para mí, un compromiso muy grande, una responsabilidad si bien estoy agradecido también con Javier porque me brindó la oportunidad de poderme ir y arreglar mis cosas y creo que tomé una buena decisión, también estoy muy contento estoy creciendo bastante los resultados me están acompañando en mi equipo y eso para mí es importante y lo estoy disfrutando ¿Sendías la necesidad de tener minutos, de jugar, de sentirte valorado en un club? Bueno, valorado, me he sentido en todos los clubes que he estado, la verdad a ver, es fútbol, tenemos altibajos y eso hay que acertarlo como futbolista simplemente toca trabajar hoy tengo otra responsabilidad, otro compromiso y que lo asumo de la misma manera, como un profesional y creo que dentro del campo se nota, creo que los resultados con mi nuevo equipo nos están acompañando estamos bien, estamos con confianza y espero refundarlo aquí seguramente lo habrás notado seguramente lo habrás notado, la novedad en esta convocatoria es la presencia de Germán con lo que eso conlleva el que venga un jugador naturalizado ¿Ustedes cómo lo toman y qué es lo que esperan de Germán en este proceso? Germán, yo lo conozco desde Monterrey es un jugadorazo, tiene cualidades para representar a la selección él tiene también la ilusión, recién yo voy aterrizando y lo acabo de saludar y bueno, él está contento, está ilusionado y jugadores como él que tengan esa hambre, esa ilusión de querer representar a nuestro país César, mucho decían ¿Cuánto vuelve al partido contra Valencia? tomando en cuenta que ese es el último lugar de la tarde en España y en ese momento De acuerdo, pero nos afrontamos de la nuestra manera como club, siempre tratan de tener los mejores jugadores de acuerdo a sus posibilidades y lo que representa en su liga creo que Valencia es un gran club, a pesar de su momento en que está en la tabla no refieren los jugadores y el plantel que tienen, la verdad que yo he competido contra ellos y son muy competitivos, muy físicos y la verdad que me va a venir bien asumimos el compromiso con Valencia y es una gran responsabilidad y de afirmar el estilo de Javier que quieren César, invitar a la gente a que vaya, a que los apoye que ustedes van a dejar todo en el terreno de juego y que llenen los estadios como siempre nos tengan acostumbrados, no? Bueno, estos partidos, sobre todo en casa, en México son partidos importantes para nosotros sabemos en la situación en la que estamos que la gente que vuelva a conectar con nosotros y eso más que nada depende de nosotros de lo que representemos dentro del campo y nosotros dejaremos todo para volver a conectar con ellos son dos partidos importantísimos para nosotros sobre eso también Gracias Amigos de Persiguiendo Sueño esto fue todo unas declaraciones de Osiel Herrera de César Montes y un pequeño entrenamiento de la selección mexicana previo al duelo de México contra Valencia en el estadio Cuauhtémoc Yo soy Luis Edgar Álvarez y esto fue todo Gracias Gracias